La gallina va a pasar por ahí a la gente. No creo que no dejan la gente. ¿Están haciendo la dirección? ¿La gallina está ahí tomando? Está. La gallina miraba a la gente. ¡Wow! ¡Una de esta gallina! ¡Yo quiero hacer eso! Y la gallina que estaba hablando decía, ¡Oye! ¡Bájate de esa mata que tú eres gallina! ¡Tú no puedes hacer eso! Porque tú eres simplemente una gallina. Esto es un árbitro, es un tremendo animal. Esto es tremendo. Vuelan por todas partes así. Tú eres una gallina igual que vosotros. Tienes que quitar la basurita en una... ¡Ah! Esto es lo que hacemos ahí a la gente. Y la gallina se dice, ¡Ay! Y la gallina fue, ¡Ah! 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 Y siguió su vida de él. Pero la gallina no tenía que ir a la única opa. Y entonces un día la aguilita... Se tomó un cofibre. Y empezó a comer el cuello. Porque recuerden que la aguilita no era como la gallina. La gallina casi no tiene cuello. Entonces, la gallina miraba así el piso. Pero la aguilita miraba al cielo. Y la aguilita empezó a mirar a la noche. Y se pasó, pasó otra gran... Aguilita. Y la aguilita... Esa es para decir... Hacia eso. Se mira, se decía, ¡Yo quiero hacer eso! ¡Yo quiero hacer eso! ¿Qué onda, a gallina? La piso le dijo, ¡Oye, tú! ¡Olvídate eso! No es gallina como los hombres. ¿Pero tienes que citar aquí haciendo lo que estamos haciendo los hombres? Y la guirita se sintió muy triste, pero lo hace, hasta un día ya no aguantaba nada. Y la guirita empezó a sentir algo aquí, y hacía así. Ay, yo tengo algo raro aquí que estoy viviendo, porque yo tengo esto tan grande. Y empezó a moverme aquí, no lo sabía. Y trataba, y trataba de ser gallina, pero no podía y de repente ¡Bum! Me salió tremenda, ¡Ahhh! Y después esto lo dijo a este lado. Y mire, tengo algo aquí, y yo no sé lo que es, pero siento raro. No sé si es lo que es. Ay, ¡Ahhh! ¡Bum! Y le salió otra tremenda, ¡Ahhh! Y después, empezó a hacer aquí, ¿sí? ¿Y qué pasó? A ver si podemos darle. Y fíjense lo que le pueda decir. Lo que nos pasa a nosotros. Nosotros pensamos en realidad, que nosotros somos gallinas. Pensamos que tenemos que hacer lo que está haciendo todo el mundo. Esto yo siempre se lo digo a los jóvenes, cuando a ver a los jóvenes, ellos son los tres frijoles colorados, ¿sí? Esta es muy increíble. Ustedes no tienen que hacer lo que hace todo el mundo. Porque el cristiano tiene una vocación, como hijo de Dios, a volar. No a comer basura. La vocación del cristiano no es comer basura. La vocación del católico no es comer basura. Nosotros hemos sido creados para mucho más. Y tenemos que mirar el cielo. Porque cuando tenemos los pies sobre la tierra, tenemos que tenerlos todos fijos en el cielo. Porque el cielo es nuestro destino viral. Y hemos sido creados para estar contigo por toda la eternidad. Pero no tenemos que esperar a estar contigo en el cielo para vivir de esa forma. Tenemos que construir el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces tenemos los pies sobre la tierra, pero no todos fijos en el cielo. El padre. El padre. El padre. El padre. El padre. El padre. Para volar como las águas. Para aceptar la vocación cristiana. De ir más allá. De ver más allá. De hacer más simplemente el estatus quo o la mediocridad que nos dice nuestro mundo alrededor. tenemos que aceptar este tesoro de nuestra fe en toda su fuerza, con todo su contenido. Escúcheme bien, no necesitamos más católicos de Dios. No necesitamos más católicos de Dios. No necesitamos más católicos de Dios. No necesitamos más católicos que estén, que si el Padre está al asilo, 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 que si el Padre está al asilo. Necesitamos más católicos comprometidos. El compromiso nos asusta a todos. Porque estamos adaptados a que el compromiso es algo cuando a mí me conviene. Cuando a mí me conviene seguir a Cristo y me va bien en la vida, yo lo sigo. Cuando me da una noche ya no se me va a pasar Ay, Dios hizo Se me perdió la fe, tengo fe Tengo falta de fe, todo eso es muy bueno El Señor nos ha dado un gran tesoro Ahora nos falta Conocer y vivir No es fácil Vivir la necesidad Cuenta que una vez Un joven llegó al cielo Y se quejó con el Señor Y dijo, Señor, ¿por qué a lo largo de mi vida Yo he tenido esta cruz tan pesada tan grande? Todas estas dificultades Se me murieron mis padres La enfermedad de mi esposa Me ha ido mal en todo, en el trabajo He sufrido mucho Y yo, esta cruz grande no la aguanto más ¿Por qué no me cambia la cruz? ¿Por qué no me da otra? El Señor le dijo, mira, entra ahí aquí en el salón Y agarra la cruz que tú quieras Y yo te la doy Y el muchacho dejó la cruz Al lado de la puerta Cuando entró al salón Y miró todas las cruces que había Las había ahí grandotas, pequeñas Las habían de todos tamaños Grandes, pequeñas Había una que era más dura Más difícil Con clavos Estaban suavecitas Las miró todas Y al final Dijo, ay, yo no sé Agarró una cruz Y salió de nuevo a ver al Señor Señor, yo creo que me quedo con esta cruz Que tengo aquí Creo que es la que más me conviene Pero de verdad que No sé Está difícil eso Y el Señor le dijo Se dijo, mira Mira, detenidamente la cruz esa Que tú agarras Sí, ya la vi Esta es la que más me gusta La que más me queda Sí, esa es la que yo te había dado Porque el Señor nos manda cosas Y el Señor nos manda cosas Y el Señor nos manda cosas Y pensamos que simplemente Lo que Dios nos manda Es cuando nos conviene Y se nos olvida Que para vivir la fe Y seguir a Cristo Hay que seguirlo Completamente Hay que seguirlo Con compromiso Si tú tienes una cruz Que piensas que es muy pesada Piénsalo de nuevo Puede ser que el Señor Te está enseñando muchas cosas Sobre la vida Que el Señor te está ayudando Alcanzar la santidad A través de esa cruz Y en vez de Tratar de quitarte la cruz De arriba Abraza la cruz Abraza Abraza Y acepta Como algo que el Señor te salga Hay tres amores De los católicos Yo siempre que le hablo Siempre que le hablo A los jóvenes De los tres amores Empiezo a hablar De los tres amores Yo siempre les digo No es precisamente No es Shakira Safia Vergara Le hablo Los tres amores Mi casa Mi casa ¿Tú quieres predicarme? ¿Cómo tú te llamas? 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 ¿Tú quieres no? ¿Cómo? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cuál es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Tú quieres que te llamas? ¿Tú quieres? ¿Tú quieres que te llamas? ¿No tienes cara? ¿No tienes cara? Tienes cara en el mismo cuerpo Bueno, yo les cuento que hay tres amores de los cristianos. Y escríbanlo ahí, escríbanlo, escríbanlo. El primer amor de los cristianos tiene que ser Jesús en la Eucaristía. Jesús en la Eucaristía. Este es el gran tesoro de todos los tesoros. Recuerden que cuando Dios quiso quedarse presente con su iglesia, cuando Jesús ya había terminado su función aquí en la tierra, nos dejó que la Eucaristía. Hagan esto en conmemoración mía. Eso es lo que le digo a los apóstoles de noche antes de morir. Jesús no dejó a su iglesia un diamante. Jesús no escribió ni una sola palabra. Jesús no escribió ni una sola palabra. Lo único que sabemos históricamente que Jesús escribió fue cuando la mujer adúltera la iba a cederiar y él se puso a escribir en la arena. ¿Se acuerdan? Eso es lo único que la historia nos dice que Jesús escribió. Y escribió unas cosas ahí sobre la arena. Y de parte, en el momento que iba a morir por nosotros, que se entregó por nosotros, nos dejó su presencia en la Eucaristía. El primer amor de todos los católicos tiene que ser la Eucaristía. Y no solo yo estoy hablando de la misma dominical, que es muy importante. El que falte a misa dominical con cualquier cuento, ese no sabe lo que es el cristiano todavía. No se puede faltar a misa con cualquier cuento. La única razón por la cual yo no voy a faltar a misa es porque estoy enfermo muriéndome. O estoy cuidando de enfermo. Pero como el viergo venía así, ay, porque yo, ay, la familia vino de misa. Lleva la familia de misa, la familia de misa, la familia de misa también. Ay, que no, padre, que imagínese que nosotros nos fuimos de pesca. La pesca se va a llevar al infierno si no vas a la misa con la pesca. Ay, que no tienes que llevar al fútbol. Se va con fútbol al infierno también. La misa no se falta por cualquier cosa. No. Eso es de cobarde. El cristiano comprometido tiene que honrar a Dios por lo menos, por lo menos, lo mínimo. Ir a misa los domingos. ¿Me entendieron? Sí. ¿Por qué vamos a misa entonces? Hay los católicos que pobres están en su fe. Hay, padre, porque Jesús creó, venía de Dios creó el mundo en unos cuantos días y ese día de descanso. Ay, porque el día domingo es el día de la felicidad. Ay, que el domingo es una cosa. Nosotros vamos a misa el domingo porque el domingo es el día sagrado de los cristianos. El domingo es el día en que Jesucristo resucitó. Y como Jesucristo resucitó el domingo, el día sagrado de los cristianos es el domingo. En el antiguo testamento, el día sagrado de los judíos era el sábado, el Shabbat, en hebreo. En el antiguo testamento, el día sagrado de los cristianos es el domingo. Por eso, cuando ustedes escuchan por ahí, amigos de ustedes, de otras religiones, especialmente a hombres de los atletistas, que dicen, no, porque el sábado es el día que dice la palabra de Dios. En el antiguo testamento, para el pueblo judío, el sábado es el día sagrado. Para el pueblo cristiano, el redimido por Cristo, el día sagrado es el domingo. Porque Jesucristo resucitó el domingo. Así que recuerden eso, porque ahora hay un nuevo movimiento. Y un montón de veces ignorantes. El Dios sabe mucho. Que están diciendo que el sábado, que se convirtió en el día sagrado, que se convirtió en la vida. Está bien, para el pueblo de la antigua alianza. Para el pueblo de la nueva alianza, consagrado por la sangre de Cristo en esa nueva alianza. Ustedes escuchen bien la misa que lo dice. La alianza eterna. Derramada. La sangre derramada por ustedes en esa alianza nueva y eterna. Eso instituye el domingo como el día sagrado de los cristianos. Jesús, con su resurrección, hizo el domingo, el día sagrado. Por eso, durante las 24 de la tarde que tienen ustedes, entre las 4 de la tarde, el sábado. Se lo vamos a hacer en un momento, hermano. Y las 7 de 8 de la noche, cuando se que termine el domingo. Ustedes tienen más de 24 horas para honrar al Señor en una misa. Los hermanos superados tienen un servicio de la voz a la mañana. Durante las 3 horas, por favor. Un servicio. Ustedes tienen todas las oportunidades del mundo de celebrar la Línea del Señor en su misa durante esas 24 horas. Y no importa si van a la iglesia, en inglés, en chino, en el idioma que quieran. La idea es honrar al Señor en su día. Escuchar su palabra y participar de la Eucaristía. O sea, hay padres, pero imagínense que vivió mucho tiempo separado de la iglesia porque yo estoy divorciado y me casé de nuevo, porque yo tengo un mal matrimonio, porque yo tengo esto, tengo lo otro. Nada de eso es excusa para no ir a misa. Pueda conmulgar yo sí o no, nada es excusa para ir a misa. El que puede conmulgar, conmulga. El que no puede conmulgar es en la comunión espiritual. Ahí, sentado en su banco, dice Jesús, no te puedo recibirse capitalmente en este momento. Te quiero recibir con todo mi corazón. Entra en mi vida, la forma de mi vida, y busca la forma de que puedas regresar a la comunión. Sienta de hablar con un sacerdote, porque estoy seguro que tu situación sí tiene solución. Busca la ayuda, la orientación de un sacerdote de la iglesia que te va a ayudar a arreglar esta situación. Primero, hay mucha gente que no conmulga por ignorancia. Hay padres, yo puedo conmulgar porque yo soy divorciado. La iglesia nunca ha dicho que un divorciado no puede conmulgar. Un divorciado vuelto a casar o vuelto a conmulgar que vive en otro matrimonio, que ese sí no puede conmulgar. Pero simplemente no necesitas divorciados. Una divorciada que no se ha gustado con más nadie, puede conmulgar. Hay mucha ignorancia. La Eucaristía es el primer amor de los cristianos. Y recuerden una cosa, no solamente Jesús en la Eucaristía, en la Misa, sino Jesús que está presente en el Sagrario los 365 días del año. Cada uno de los cristianos que están aquí en esta iglesia deben hacer alguna visita al Santísimo Sacramento del Altar. Hay quien la hace todos los días después del trabajo, en un círculo en el Sagrario, en su iglesia, en la iglesia. Un hombre, filosofía, en la iglesia, un hombre brillante. Y había escrito muy sabiamente. Un día estaba en la iglesia, un día estaba en adoración del Santísimo Sacramento ante la custodia, con Jesús expuesto. Y le empezó a hablar. Y empezó a hablar con Jesús. Y dicen que, de repente, Santo Tomás tuvo una visión. Y dijo, todo esto que he escrito, todo esto que he dicho, todo esto que he enseñado, es como paja para quemarse. Y los hermanos traen y les dijeron, pero ¿cómo? Dicen, nada de eso que he escrito yo, nada de eso que he escuchado, a lo que se ve aquí en el Sagrario, a lo que se ve aquí en el Santísimo Sacramento del Altar. Aquí está la felicidad de la verdad, aquí está la felicidad del amor, aquí está Cristo que se entrega. La Eucaristía, hermanos, es el primer amor de los cristianos. Y yo sé que hay muchos católicos hoy día, muchos católicos, que no conocen esa primera voz. De hecho, muchos dicen que conocen mejor a Cristo en otra iglesia, porque hablamos de la Palabra de Dios. En la iglesia católica, apostólica y romana, que le confesió al mismo Cristo, presente en la Eucaristía. Por eso les digo, es ilógico decir que no puede conocer más a Cristo en otra iglesia, cuando en ninguna de esas iglesias que usted va a recibir a Cristo, presente, verdaderamente, cuerpo, sangre, alma y dignidad. Cristo verdaderamente es presente en la Eucaristía. Y uso la Eucaristía como el primero de los amores, para decirles que no hay cristianismo sin los sacramentos. La vida sacramental es la vida que nos da Jesús a través de su iglesia. Los cienes sacramentos son fuentes de gracia para vivir en Cristo. El segundo amor, espírame aquí, el segundo amor de los ciencianos. María Santísima, la Madre de Dios, Madre Nuestra, Madre de la Iglesia. Cuentan que un día Jesús estaba predicando, que estaba muy entusiasmado de Jesús. Y estaba en uno con todos sus amigos, con todos aquellos que estaban escuchando de los caliceos, todo el mundo. Y de repente le dicen, El que no tendrá pecado, que lance la primera piedra. Y de repente dicen que una piedra venía así, Casi, casi le golpea a Jesús. Y Jesús dice, Mamá, te digo que te quede en el caldo. La Virgen fue preservada del pecado original. Pero la Virgen no perdió nunca su libertad. Escuchen esto. La Virgen es de nuestra rata, humana en todo. Pero la Virgen acepta con su libertad la voluntad de Dios nuestro Padre. Y dice, Sí, haga que viste tu palabra. Ella es la primera en recibir a Cristo. Porque si nosotros analizamos bien la situación, desde el momento de la anuncia, ya la Virgen se convirtió. La Virgen comungó desde el momento de la concepción de Jesús en su vientre. Antes de que Jesús se instituyera a la misa, ya la Virgen estaba comungando. Ya la Virgen había recibido a Cristo en sus entrañas. ¿Cómo vamos a decir a los cristianos que no amamos a la Virgen? ¿Cómo vamos a permitir que nos hable todo sea de la Virgen, de la Madre de Dios? ¿Cómo vamos a permitir que nos pegue la barbaridad de manera fricción? ¿Cómo vamos a permitir que nos hable mal de la Virgen? A mí me duele mucho cuando escucho hablar barbaridades de gente indonante sobre la Virgen. La Virgen está claramente identificada con Cristo y con el Evangelio. Lo único que tienen que hacer todos estos hermanos evangélicos es prestarle atención al Evangelio. Y verán esa mujer de fe que dijo ¡Hágase aquí según tu palabra! Y verán esa mujer de fe que no solamente se quedó con esa presencia de Cristo, sino que ella llegó a Cristo al mundo. Inmediatamente se lanzó a la casa de su prima Isabel para ver en qué podía ayudar a las mujeres. Entonces, si es que sabe ser, nada tan imposible para Dios, y va a producir el mismo. ¿Sabe quién? ¿Cuál es la otra? Dice Isabel, cuando entra María Santísima a su casa, ¿Quién soy yo para que la Madre de mi Señor venga a mí? Y los cristianos de hoy no quieren reconocerla como Madre. Eso quiere decir que estamos humanos. Si no prestamos atención a la Virgen. Fíjense que Jesús se entrega a nosotros en la Eucaristía, pero no nos deja solos. Allí al pie de la cruz, y miren allí que allí está todo. ¡Mujer! Aquí está tu Hijo. Y le dice el Apóstol, aquí está tu Madre. Él le encomienda a María Santísima a su iglesia. La deja como nuestra Madre. y le dice al Apóstol, al Apóstol amado a San Juan, esta es tu Madre de ahora en adelante. Mi Madre es tu Madre. La Majestad de la Jornada, aquí está tu Madre. Aquí está tu Madre. Él le dice al Apóstol, ¡Mujer! La Jornada, Gracias.